Hola Fulfanáticos, estamos acá con otro resumen de los partidos, estos son simplemente los resumenes del encuentro Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del partido Donde Quilmes sorprendió a propios y extraños y ganó 3x0 como local, dueño de casa, a San Lorenzo de Almagro Que igualmente vienen en decline, ¿no? como se dice en la play Vienen bajada mal Yo hay cosas que no entiendo, juro que hay cosas que no entiendo Pero bueno, doblete de Rescaldani, el primero a los 17 de penal para el cervecero El segundo Oriuela en el minuto 54 Y 5 minutos más tarde, Ezequiel Rescaldani terminaba decretando el resultado final para el cervecero Que goleó 3x0 a San Lorenzo de Almagro Pero hay que decir que realmente lo del ciclón está cada vez peor, ¿no? Primero, lo que hay que decir que Quilmes se cansó de hacer fau Habrá hecho 20 fau, más o menos, entre 15 y 20 fau en la primera parte No lo dejaron jugar a Belushi Cada vez que le agarraba a Belushi lo paraban con falta No lo podían parar Ortigosa, para mí, está lesionado todavía Está mal del tobillo Juega porque no se quiere perder los partidos Pero así no le puede sumar a San Lorenzo Para mi gusto no se pudo recuperar Del problema del tobillo que tuvo hace un par de semanas Ya hace dos partidos que viene flojo Cuando jugaba allá en Brasil también estuvo muy errático Hoy otra vez Pero bueno, le costó mucho a San Lorenzo generar situaciones Las situaciones que tuvo las debió prácticamente todas No tapó muchos remates el arquero Benítez Y bueno, y encima Ahora vamos a repasar el gol Primero el de penal Para mí está bien Cobrado el penal La mano de Ceruti El 1 a 0 para Quilmes Aparte dice quejó el ex hombre de San Lorenzo El ex hombre de Estudiantes Sarmiento Y Olimpo Dice quejó el delantero Que jugó como win izquierdo En la primera parte Y bueno, y después El 2 a 0 El centro de Chironola Romelo Y este muchacho Torrico Que es muy buen arquero Está entre los arqueros más ganadores De la historia de San Lorenzo Creo yo Bueno Cabecea a Oriola Y prácticamente la mete adentro El cuervo, el ex gode Cruz Pone el 2 a 0 Oriola Y después el tercer tanto Rescaldani Decretando el resultado final También una pelota parada En un concierto de errores Primero se da vuelta En Gelleri Cuando lo tiene que marcar Rescaldani Se da vuelta Medio que le da con el hombro O Si, creo que era con el hombro Y después En el rebote El otro jugador de Quilmes Tampoco lo tomaba nadie De San Lorenzo Tapa Torrico Y ahí en el rebote Rescaldani Poniendo el 3 a 0 Un resultado Que sorprendió a todos Pero bueno San Lorenzo venía En bajada no En bajada mal Después hay que decir Que Quilmes Ni siquiera concentró Porque los impresentables Dirigentes de Quilmes Le deben 4 meses A estos jugadores Que lo salvan del descenso Hace ya un par de temporadas Si bien viene Cambiando bastante El plantel Todavía no le pagaron Creo que hace 5 técnicos Ya que no le vienen pagando Pero bueno Vamos a repasar Las distintas alineaciones De cada equipo En local Formó con Benítez Botino Malre Chaufe Zelaya Bontempo Imperiale Chapu Braña Chinola Romero Oriola Rescaldani Y Andrada Que lo di como clave del partido Y tuvo un muy buen partido El ex hombre de De River Y Atlético de Rafaela El visitante fue con Torrico Bufarini Angeleri Caruso Mas Musis Que jugó un muy mal partido Con la pelota sobre todo Ceruti Ortigosa Belushi Cauterucho Y Nicolás Blandi A Cauterucho Lo hacía jugar prácticamente Win derecho El primer tiempo Eso es perder a un jugador Es ser terco Si Dejate a hinchar Porque te van a echar Que en serio Te digo Empezas a hacer las cosas bien Porque te van a echar Ya Tinelli no te banca Yo creo que si quieres jugar Con dos wines La mejor opción Era jugar con Villalba Pero bueno Con este resultado Quedó bastante Bastante lejos Puede quedarse Lorenzo En las pocas fechas Que van En ocho fechas Está séptimo Con dos unidades A cinco de Godel Cruz Y bueno Si van a Rosario Central También le saca cinco En solo ocho partidos Dicho esto Suscríbanse al canal Pongan me gusta en el video Comenten y compartan Abrazo de gol Chau 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 Chau